Ella es una amiga de la casa, la conocemos, bueno, desde que es chiquitita. Hoy vuelve a dar una nota después de un tiempo alejada de los medios, le pone todas las ganas a todo lo que emprende, está haciendo un montón de cosas a través de las redes. Hay una posibilidad de una vuelta con Casa Duarte, que seguramente nos va a contar en un ratito nada más. Y ya está con nosotros Nadia Di Cello, muy buenas noches. Jimé Piccolo y Fede Díaz, te saludamos. Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola. Hola a todo el público que nos está escuchando, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿Cómo andás Nadia? ¿Cómo va en este lunes? Bien, todo bien, por suerte todo bien, con mucho frío. La verdad que sí, hoy estuvo frío, igual el solcito estaba lindo hoy. Sí, estaba lindo, sí, pero ahora de noche hace frío, está feo. Ahora se complicó y a la mañana temprano también, estaba fresquita la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada también quiero agradecerle a Maxi Cardassi, que lo quiero mucho, que siempre está ahí prendido y presente en darme una mano en todo lo que hago. Y bueno, y a ustedes también por el lugar que me dan. El lugar te lo mereces, por eso estás acá con nosotros. Y antes de arrancar, porque vi hace un ratito que subiste una historia donde habías entregado una mercadería que, bueno, que habías juntado entre todos tus seguidores. Y me gustaría, ya que estamos, que hablemos de eso y me cuentes un poquito de qué se trató esta movida. Es una movida de que, bueno, nada, viene una familia que es por acá, por el barrio donde yo estoy viviendo, que está en una situación mala. Y la verdad que el día que pasó me pidió algo, yo no tenía, le dije, bueno, que pasara hoy lunes. Y me comprometí a ver si podía juntar y ayudar. Y gracias a toda la gente de la comunidad, de mis redes sociales, mis amigos que siempre están ahí apoyando. Nada, juntamos un montón de cosas y hace un ratito pasó. Y él tiene un hijo de cinco años y, bueno, también le pudimos juntar un montón de cosas de alimentos, ropa, abrigo, remedio. Nadia, el otro día, lo que estuve viendo en tus redes en este último tiempo, es que le estás dando como otra vuelta de tuerca y empezando a esto también de, bueno, de ayudar, de la solidaridad y esto de mostrar talentos. ¿Cómo se te ocurrió un poco esto de empezar a mostrar gente? Y la verdad es como que yo estoy... Recuperamos la llamada con Nadia. Nadia, ¿estás ahí? Hola, sí, disculpen. Me faltó el celular. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Jimé, estabas vos con la pregunta. Sí, yo te estaba preguntando cómo era esto, o sea, cómo se te había ocurrido, cómo le habías dado vuelta a esto de empezar con todo el tema solidario, que sabemos que hoy en Instagram es una movida muy grande, impulsada por Santi Maratea, que viene como haciendo muchas campañas solidarias. Pero aparte de eso, se te ocurrió esto de empezar a mostrar talentos, que me parece súper interesante. Así que un poco saber cómo los gestaste. No, en realidad, bueno, nada, siempre soy de hacer vivos, de llamar a la gente, escuchar mucho lo que les pasa en la vida, cuáles son sus sueños. Y de repente me encuentro con gente que quiere cantarme algo y se dio que un chico, Luis, un tucumano, me cantó unos temas y sacó una voz que yo no lo podía creer. Me dejó perpleja, me hizo emocionar, toda la gente estaba re contenta. Entonces dije, bueno, voy a buscar eso, voy a buscar gente con talento, gente que quiera mostrar su voz, que quiera llegar a poder ser vista por más personas, no sé, ayudar de esa manera. Y bueno, hice una convocatoria por Instagram de la mano de Luis, que también me ayudó mucho. Y ahí me empezaron a llegar videos, gente que quería, que quería sumarse. Y bueno, lo armé, lo iba a hacer para este viernes, pero no me aguanté, porque me mandaron tantos videos y veía tanto talento que tenía muchas ganas de que sean escuchados, que levantar un sábado, que ahora estamos todos encerrados. Y bueno, me largué. Y ahora tengo muchas ganas de seguir con esto, ver si puedo llegar a cumplir uno de mis sueños, que es producir. Y bueno, estoy creando con mi cabeza. Buenísimo. Muy bien eso. O sea, y esto de los talentos, ¿qué va a hacer una vez por semana, dos veces por semana, cuando pinte? Y ahora estoy con el tema de que están votando. Los que cantaron este sábado los vamos a votar. Y bueno, se va a armar como una semifinal. Van a volver a cantar y después una final. Y bueno, y después ver si logro llevarlos a algún lado para que canten o en alguna radio o en algún lugar y algún premio que les pueda dar. Y después convocar más gente, porque me siguen llegando videos y videos y videos. Y voy a tratar de seguirlo, porque está bueno. Sí, es súper interesante aparte. Sí, sí, aparte me encanta. Me hace bien la música y me saca un poco de mis cosas. Así que está bueno, porque yo les doy una mano a ellos y ellos me alegran el alma a mí. Nadia, y recién dijiste hace un ratito que tenías ganas de largarte un poco a la producción. ¿Te referís a esto que decís de los talentos, de una vez que estén, deben buscar un lugar para que canten y eso? ¿O te referís también a teatro, a otra cosa? Y sí, en realidad siempre como que tuve ganas de producir algún infantil o alguna obra donde podamos yo también trabajar y todo. Pero bueno, ahora se presentó esto y también me encantaría poder producir a los artistas que no son conocidos, que a veces la luchan y la reman todo el tiempo y no pueden llegar. Y bueno, yo sé muy bien de lo que es eso porque es muy difícil llegar y que te conozcan y poder cumplir los sueños. Y la verdad que nada, a mí me hace bien eso. Y si lo puedo hacer, voy a salir lo imposible para ayudar. Ahora que hablabas de esto de lanzarte a producir o de arrancar por ahí un poco más, muchas de las preguntas de la gente, porque yo hoy puse en Instagram la cajita de preguntas, y mucha era si volvías al teatro. Y bueno, yo quería saber eso, si volvías al teatro, si volvías con producción tuya, cómo va a ser. Volvemos con Casa Duarte, después de mucho tiempo, de tener muchas ganas. Y bueno, obviamente por todo lo que pasó de la pandemia, protocolos y todo, no se pudo. Bueno, nosotros habíamos cambiado la obra un montón, iba a ser algo muy nuevo, muy lindo, porque la gente iba a participar. Pero ahora nuestro lema es, si la gente no va al teatro, nosotros llevamos el teatro hacia donde está la gente. Entonces, va a ser algo muy loco porque va a ser poquitas funciones por el momento, hasta ver cómo nos va y todo. Y vamos a ir a lugares puntuales, donde la gente va a tener que estar pendiente de las redes nuestras, y además donde se va a sorprender, porque vamos a montar el velorio en lugares que nadie se los espera. Y vamos a actuar ahí, a puro pulmón, y profesionalismo, y arte, y bueno, y volvemos así. Pero vos, o sea, a ver, si yo, por lo que entiendo de lo que vos me estás contando, o sea, van a ser como, si fuese, no gira, o sea, no en teatros, sino en espacios rando. No, 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 en teatros no, es al aire libre, porque en teatro no se puede, por todos los protocolos, va a ser al aire libre, donde la gente está. Ah, ok. Puede ser una plaza, puede ser un cementerio, puede ser, no sé, donde la gente esté, nosotros vamos a ir con el teatro hacia ellos. ¡Mirá qué buena idea! Muy bien, me gustó, me gustó. Sí, estoy muy ansiosa, así que este sábado, con todo el elenco de Casa Duarte, Jano Producciones, bueno, Maxi Cardassi, que está ahí apoyando siempre, nada, vamos a empezar a ensayar, y en junio nos largamos. Con nuestro velorio móvil. Me gusta, me gusta eso. Nadia, te iba a preguntar porque en estos últimos días, sobre todo en estas últimas semanas, te veo muy contenta en redes, en lo que escribís, en videos, pero sabemos que tuviste un momento durante todo el año pasado, además de la pandemia, pasaste por algo muy difícil, que no nos vamos a meter en el tema directamente, pero sí quiero saber cómo estás vos hoy y cómo la pasaste en estos meses que pasaron, más allá del encierro, la pandemia y todo lo que se sabe. Bueno, yo del tema, obviamente, no quiero hablar, sí, voy a hablar con ustedes porque son mis amigos, porque me conocen, yo por privado hablé con ustedes. Muchas de las cosas que se dijeron no fueron verdad ni son verdad, yo lo único que voy a aclarar es que yo no estoy involucrada en ninguna causa, yo estoy afuera de todo esto. Lamentablemente, sí, como familia nos tocó vivir algo horrible, 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 que no se lo deseo a nadie. Pero bueno, nada, a mí me costó mucho, 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 y me cuesta todavía. Pero soy una persona fuerte, quisieron hundirme con lo que hicieron, hablando cosas que no eran verdad, mostrando cosas que no eran verdad, pero bueno, esto a mí me enseñó, estuve dos meses, desde que salí en un programa de televisión, sufriendo, escondida, más que por mis hijos, porque salieron las fotos de mis hijos, y eso es lo que más me dolió. Porque yo no lo conté, yo no quise contarlo, lo viví como muy en secreto, esto. Pero fue, es algo que, bueno, nada, me cambió, me cambió mucho, y de todo lo malo uno tiene que sacar lo bueno. Y lo bueno que yo saco es que volví a resurgir de las cenizas, o sea, llegué a los lugares más feos y más tristes que una persona puede llegar, pero bueno, no puedo caer, no puedo caer, porque tengo dos preciosuras, que son mis hijos, que me necesitan fuerte, y que hoy soy el sostén y soy la guía. Entonces, nada, lo único que yo hice y voy a hacer es caminar para adelante con ellos, agarrarlos bien fuertes, y esto va a pasar. Va a pasar y vamos a volver a ser felices, vamos a volver a ser una familia, y nada, eso. Sí, te voy a decir que la pasé muy mal, muy triste, muy deprimida. Ya tuve noches y días tirada en una cama sin querer vivir, pero pude salir y todo esto, acercarme a la gente a mí me sana, me ayuda, por más que hay mucha gente que se pone en los vivos y me habla mal y dice cosas de mí que son mentiras, porque nadie sabe lo que es verdad y lo que yo estoy pasando y lo que pasé. La gente habla y te señala sin saber la verdad. Pero, perdón, Nadia, que te corte, digo, pero creo que yo muchas veces me meto en tus vivos, pues siempre que te engancho los veo, o por lo menos un rato seguro, y siempre la gente te tira muy buena onda, digo, me parece que tenés un público que te es muy fiel y que te quiere mucho. Hoy cuando dijimos que ibas a estar en la radio con nosotros, los mensajes de la gente de verdad eran re buena onda y todos preguntándome qué vas a volver al teatro. La gran mayoría me respeta, me quiere, me alienta, y eso es lo que me dio fuerza para seguir. Yo en un momento hasta pensé de cerrar mis redes, no dedicarme más a nada, no quería saber nada. Y la gente me ayudó a salir a volver a levantar la cabeza. Y, bueno, hoy estoy acá y quiero eso, demostrarles que más allá de que la vida a veces te da golpes, uno tiene que levantar la frente y no sentir vergüenza. No sentir vergüenza. Tal cual. Nadia... Perdón, Fede, y te iba a decir una cosa más. Hay algo que veo de tus redes, de la gente, que es el cariño, de verdad, que te tienen no solo a vos, sino a tu familia, porque muchas, por ejemplo, los de las preguntas eran cómo estaba Fran, después de que vos contaste que había estado internada, que a algunos les fui contestando yo porque sabía, porque habíamos estado hablando del tema, yo te escribí. Entonces, digo, qué lindo que la gente te reciba así y te trate tan bien y de verdad te tenga tanto cariño. Digo, eso sana siempre y no solo con vos, sino con toda tu familia. Sí, a los nenes los adoran, pero porque yo soy así, como me ven, o sea, capaz en un vivo, vos me conocés, Jimé, o sea, me ves recaliente, que puteo a uno, que bloqueo y le digo, te vas de mi vida y lo elimino. No, para, te lo voy a decir, te lo tengo que decir, hay un vivo tuyo que hiciste que fue hace un montón, que es genial porque venís hablando bien, yo que te conozco, venís bien, y digo, yo me imaginaba, porque yo el vivo lo vi, o sea, lo vi no en vivo, sino grabado, digo, y venías hablando bien del amor, yo digo, me imaginaba que te debían estar escribiendo un millón de boludeces y en un momento saltás, pero, y te voy a ir a buscar, y yo dije, ahí saltó nadie. Sí, 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 es que te juro, es que me llena a veces, o sea, por un lado estoy re contenta hablando del amor y todo, y empiezo a ver a los poco cerebro que empiezan a decir cosas, por lastimar, y me saco, pero bueno, ahora aprendí, ahora aprendí, ahora aprendí que los tengo que dejar, que hablen, no me caliento, igual a veces veo, viste, cuando la vena se te empieza a inflamar, bueno, a veces veo a alguno y se me empieza y digo, nada, tranquila, tranquila, pero bueno, sí, sí, yo soy así, soy muy transparente, se nota cuando hablo bien, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, y eso es un poco de lo que quise siempre mostrarle a los que me siguen, bueno, mi familia, mis hijos, todo, y gracias a Dios, sí, Fran está muy bien. Qué bueno eso. ¿Sentiste o te pasó en este tiempo que estuviste debilitada, digamos, de alguna manera, que gente que estaba al lado tuyo te soltó la mano? Sí. O los que estuvieron siempre al lado tuyo, estuvieron siempre al lado tuyo. Mirá, en el camino cuando uno se cae al piso y te vas en picada para abajo, porque cuando a uno le pasa algo malo, es como que viene una batalla de cosas malas, todo mal, 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 mal. Y el año pasado y al principio de este año fueron un montón, un montón de situaciones que nadie, pero nadie se imagina de verdad de las que tuve que vivir. El día de mañana yo voy a escribir, tengo muchas cosas escritas y muchas cosas y tengo ganas de producir una serie de todo esto de lo que me pasó. Le quiero poner humor a lo triste que viví. Bueno, cuestión eso, que... O sea, cuando me empezaron a pasar tantas cosas, me empecé a dar cuenta, yo fui una mina que siempre quise estar rodeada de mucha gente, de tener amigos, a azajar que vengan a mi casa, a hacer fiestas, a hacer eventos, buscaba canje de barra, canje de comida y quería que estén todos bien, contentos. El día que me pasó lo que me pasó, miré a mi alrededor y solo tenía, no completaba la mano de la gente que tenía. Y me di una desilusión bárbara porque era gente que yo quería de verdad, que yo la tenía como familia, que yo le abrí las puertas de mi casa, que les di todo, confianza, todo. De hecho, la persona que... una de las personas que terminó llevando la información al AM era parte de mi vida y lo hizo para hacerme un mal. Pero bueno, no importa, todo eso vuelve, en la vida vuelve. Eso te voy a decir. Uno tiene que tomar de las malas situaciones, aprender o sacarlo mejor, para no repetirlo también, ¿no? Sí, totalmente. Porque eso también se trata un poco de aprender. Tengo a los mejores, me quedaron los mejores. Son poquitos, pero tienen calidad y me dan todo. Y si a mí me pasa algo, están ahí levantándome del piso, vienen, se preocupan. Y eso es lo que vale. La gente con buen corazón. Eso es lo importante y eso es lo que vale, como decís. Nadia, la verdad queremos agradecerte muchísimo por haber estado en Para Cosas Buenas. No, ustedes. Hablaremos nuevamente, seguro, más adelante. Y por qué no, si volvemos a la radio, a los estudios, vendrás y charlarás con nosotros y cantaremos y traerás a los talentos y todo lo que necesites. Yo les quiero agradecer a ustedes porque, bueno, es la primera vez que yo toco el tema. No lo hablé con nadie. Me han llamado de mil programas y siempre dije, no, 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 no voy a hablar, no voy a hablar, no, 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 porque me conozco y sé que abro la boca y pido fuego a todos, pero no. Y a ustedes acá me cuidan, me respetan y les quiero agradecer por eso, porque aparte también cuando se enteraron fueron los primeros en mandar un mensaje, en creer en mí, sobre todo, en apoyarme. Y nada, y les agradezco de verdad, de corazón, porque esas cosas no se olvidan. Lo importante es que estés bien, así que ahora para arriba, a disfrutar de lo bueno que tengas y lo que haya que resolver, lo irás resolviendo de a poco vos. Sí, las cosas se van a ir resolviendo con el tiempo y yo sé, yo tengo mucha fe de que esto en algún momento va a terminar y yo volveré a ser feliz nuevamente. Ahora, lo único que me importa es que mis hijos vivan su niñez con felicidad, con amor y que no les falte nada y, bueno, tienen a una mamá que resurge todo el tiempo de las cenizas y de lo más triste y está ahí pendiente de que ellos no lloren, que estén bien, que no se enfermen, de que, bueno, nada, como todo lo que hace una mamá. Eso es lo importante y eso es lo que vale la pena. Así que, Nadia, lo mejor de lo mejor y ya hablaremos más adelante seguramente. Dale, dale, les deseo lo mejor a ustedes, les mando un beso, otro para Max y a todos los que están escuchando. Gracias siempre por el amor, por el cariño, por todo el apoyo y, bueno, y ojalá que sigamos creciendo todos juntos. Así será. Mil gracias, de verdad, Nadia. A ustedes. Un beso muy grande, Nadia. Un beso muy grande, Nadia.